Hoy presentamos, Nada de Jane Teller, capítulo 10 Yo había puesto el despertador para que sonara a las 10 y media, pero no hizo falta. Nunca llegué a conciliar el sueño, me quedé tumbada con los ojos abiertos durante una buena hora y media, antes de que llegara la hora de levantarse. Faltaban 5 minutos para las 10 y media, salté de la cama, cerré el despertador, me puse los pantalones vaqueros y un jersey. Enfundé los pies en mis catiuscas y agarré la linterna que había dejado preparada sobre la mesa. La televisión del salón se escuchaba muy baja, por suerte nuestra casa estaba en la planta baja. Sin esfuerzo pude descolgarme por la ventana de mi dormitorio, poner un libro entre las dos hojas de la ventana para que no se cerrara y ya iba de camino hacia ahí. Hacía más frío del que yo pensaba, me estaba quedando helada solo con mi liviano jersey y tuve que sacudirme en los brazos para mantener el calor del cuerpo. Había valorado quedarme en casa, pero ¿de qué habría servido? Habiendo advertido Le que si alguien no acudía a la cita, los demás se volverían a sus casas y ese alguien tendría que apañárselas para hacer el trabajo solo la siguiente noche. La idea de hallarme a solas en el cementerio por la noche era suficiente para que arrancara a correr, y eso me fue bien también para quitarme el frío. Faltaban solo diez minutos para las once cuando llegué al cobertizo de las bicicletas de Richard. Jan Johan y el piadoso Kai ya estaban ahí. Elise no tardó en aparecer seguida de Richard, que surgió de la puerta trasera de la cocina. A las once en punto llegó Le. Vámonos, dijo él cuando se aseguró de que todo estaba en orden. Dos palas, las linternas y la carretilla de los periódicos del piadoso Kai. Ninguno de nosotros abrió la boca mientras nos escurríamos por las calles camino del cementerio. La ciudad también guardaba silencio. Nunca había demasiada vida por las noches en Thaering, y aún menos tarde por la noche un martes corriente. Caminábamos pegados a los setos de la calle de Richard. Giramos hacia abajo por la calle donde Sebastián y Laura vivían. Pasamos corriendo por delante de la panadería, y tomamos el sendero de detrás de la casa de Rique Úrsula, que vivían en la calle principal, para llegar a la cuesta del cementerio sin habernos cruzado más que con dos gatos en celo, que Olé ahuyentó de una patada. La cuesta del cementerio era empinada, y el sendero entre las tumbas era gravilla. Tuvimos que dejar el carrito de los periódicos al lado del portón de hierro forjado. Al piadoso Kai no le hizo ninguna gracia, pero Lele juró que le pegaría si salía con más majaderías. Las calles resultaban lívidas y bastante lúgubres bajo la amarillenta luz de las farolas. Grandes abetos escondían el cementerio del camino, y lo protegían suficientemente de miradas curiosas, eso por si pasaba alguien, pero también impedían que penetrara la luz de las farolas que ya empezábamos a echar en falta. No había más luz que la que daba la media luna y la pequeña lámpara romboidal de la entrada de la iglesia, además, por supuesto, de los débiles focos de nuestras dos linternas penetrando en la oscuridad. Oscuro, más oscuro, temiblemente oscuro. Nunca me había gustado el estar en el cementerio, y a esa hora era del todo insoportable. Aunque nos deslizábamos con sumo cuidado, la gravilla crujía estridente bajo nuestras pisadas, conté para mis adentros una y otra vez hasta cien, primero en progresión ascendente y luego descendente, y vuelta a empezar y así una y otra vez. Cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro. Estuvimos tanteando en la oscuridad hasta que Elise encontró la dirección correcta y pudo conducirnos a la tumba de su hermanito. Setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve. Aquí estaba. Tres de enero de 1990 al veintiuno de febrero de 1992. Emil Jensen, nuestro amado hijo y hermanito, ponía en la lápida. Miré a Elise y me atreví a apostar que ella no estuvo de acuerdo en eso del hermanito, aunque yo podía muy bien darme cuenta de por qué debía ir a parar al montón. A pesar de todo, un hermanito era algo especial, a pesar de no haber sido del todo amado. La lápida era de mármol blanca de verdad y bella, con dos palomas en la parte superior y flores rojas y amarillas plantadas al pie. Estuve a punto de echarme a llorar y tuve que mirar el cielo, las estrellas y la media luna y pensar en lo que Pyranton había dicho por la mañana. Que la luna daba la vuelta alrededor de la tierra en veintiocho días, mientras la tierra tardaba un año en dar la vuelta alrededor del sol. Eso me hizo contener las lágrimas, pero no me atreví ya a mirar más la lápida y las palomas. Ahora Olé nos mandaba a Elise y a mí, a cada una, en una dirección para montar guardia. Las linternas se las quedó él. Los muchachos las necesitaban para ver dónde cavaban, dijo. Y tuvimos que encontrar el camino entre las tumbas y la iglesia, solo con la luz de la luna. Bajo la cual, todo tenía un aspecto fantasmal y casi a su lado. Elise montó guardia en la entrada trasera, al otro lado de la iglesia, no muy lejos de la casa del cura. Muy alejada de donde yo estaba, conversar era por supuesto imposible. Ni siquiera podíamos tranquilizarnos la una con la otra. Intenté concentrarme en estudiar la iglesia que era áspera y blanca, y con una puerta tallada en madera clara, y muy arriba, vidrieras de colores que, a esa hora de la noche, eran más negras que otra cosa. Al mismo tiempo, me puse a contar. Uno, dos, tres. Me llegaba un extraño ruido sordo de la tumba a mis espaldas, cada vez que la pala daba en la tierra. Golpe seco, seguido de un silbido, cuando la tierra se deslizaba para abajo. Golpe silbido, golpe silbido. Al principio, los palazos eran seguidos. Luego sonó un rastallido. Los muchachos habían golpeado en el ataúd. Ahora procedían a ir despacio. Yo sabía que ahora paliaban alrededor del ataúd para sacar la menor cantidad de tierra posible. Ese pensamiento me produjo un escalofríos que me recorrió la espalda. Tirité y no quise pensar más en ello. Y en lugar de eso, miré los abetos y me puse a contarlos. Había dieciocho grandes y siete pequeños, y recorrían el sendero que iba desde la calle hasta arriba en la iglesia. Las ramas se agitaron levemente con un viento que yo no podía percibir. Me hallaba, claro, al abrigo de los muros del cementerio. Di dos minutos, pasos al frente, uno al lado y dos hacia atrás, y vuelta a empezar, esa vez hacia el otro lado. Y de nuevo, componiendo en mi mente una pequeña danza, uno, dos al lado, uno, dos hacia atrás, uno, dos al lado. Me paré bruscamente. Había escuchado algo, como pasos en la gravilla. Miré fijamente hacia el sendero, pero no pude ver nada. Si tuviera la linterna ahora, lo escuché otra vez. ¡Crunch! Venía del final del sendero, de abajo, cerca de la puerta. De inmediato sentí un incontenible deseo de mirar, y estaba a punto de salir corriendo hacia los muchachos cuando recordé lo que Olé me había dicho, y además sabía que me daría una si salía corriendo. Tomé una profunda bocanada de aire, junté las manos, y proferí un aullido grave soplando en la raja entre los dos pulgares y dentro del hueco de la mano. Sonó despacio. La gravilla crujió otra vez, y yo puse todas mis fuerzas en los otros. Y Olé ya estaba a mi lado. ¿Qué ocurre? Yo estaba tan asustada que no acertaba pronunciar palabra. Levanté el brazo y señalé al sendero. Ven, dijo Olé, y dado que yo tenía tanto miedo a no obedecerlo como a ese o eso que producía ruido crepitante, lo seguí hasta detrás de los troncos de abeto, donde la oscuridad era más densa. Dimos unos pasos y nos detuvimos. Olé oteaba. Yo me quedé detrás de él sin poder ver nada, pero estaba claro que tampoco había nada que ver porque Olé continuó avanzando sigilosamente. Nos movíamos muy despacio para no hacer ningún ruido. Mi corazón latía y los latidos resonaban en mis oídos, y sentí que pasaban horas mientras andábamos entre los troncos de abetos. De golpe, Olé apartó las ramas a un lado y pasó al sendero. Se rió y yo miré avergonzada por encima de sus hombros. Era Cenicienta, la vieja perra de Sorensen que después de la muerte de su dueño se negaba a vivir en otro lugar que no fuera en su tumba. La perra había sentido curiosidad por el ruido de la pala, y subía a la cuesta pausada y yartamente arrastrando sus patas aquejadas de Reuma. Por fortuna, no le dio por ladrar. Solo nos miró con interés y husmió mis piernas, le acaricí la cabeza y volví a mi puesto. Poco después, fue Olé el que silbó. Habían terminado el trabajo de cavar, y el pequeño yacía encima de la gravilla con un aspecto terriblemente triste y solitario, pero no había tiempo para pensar en eso, porque acababa de surgir otro problema. Los muchachos habían devuelto al hoyo toda la tierra que habían secado, y a pesar de ello, solo habían quedado cubiertas las tres cuartas partes del mismo. Una ley física que no habíamos aprendido. Cuando un cuerpo se desentierra al nivel de la tierra del lugar que ocupa, disminuirá proporcionalmente el volumen del susodicho cuerpo. Toda persona que se acercara a la sepultura del pequeño Emil Jansen podría darse cuenta de que el pequeñito ya no yacía ahí. Fue entonces cuando Elisa se echó a llorar desconsoladamente y sin parar a pesar de que Olé le dijera que se callase. Nos quedamos helados y sin saber qué hacer. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer rodar algunas lápidas de las otras sepulturas y echarlas al hoyo, para después cubrirlas con la tierra. El enterrador las echaría en falta, pero nunca descubriría que estaban en la sepultura de Emil Jansen. Eso, si acertábamos a colocar todas las flores tal y como estaban cuando llegamos. Nos costó un buen tiempo y fue más que agotador despejar dos lápidas y hacerlas rodar hasta la sepultura del pequeño Emil Jansen, principalmente porque no nos atrevimos a tomar las que estaban más cerca por si alguien a pesar de todo se daba cuenta de que se había removido la tierra no hacía mucho. Pero al final, las tiramos al hoyo y con cantidad de tierra encima, gravilla y las flores que habían sufrido un poco de desgaste durante el proceso, pero a pesar de los pesares, después de sacudirlas un poco con la escoba de olé, quedaron en un estado pasable. Dieron las dos en el reloj del ayuntamiento, exactamente cuando terminamos y nos dábamos la vuelta para mirar el ataúd. Me quedé de una pieza e incluso en la oscuridad pude ver la cara pálida de los muchachos. El reloj del ayuntamiento lanzaba un teñido profundo y hueco y cada campanada rugía como un grito fantasmal sobre las sepulturas. Com. Com. Ninguno de nosotros se movió. No me atrevía ni a mirar ni a cerrar los ojos y fijé la mirada en Jan Johan como si fuera la única imagen que le permitiera captar a mi retina. No conté las campanadas, pero pareció que eran mucho más de doce. Después de lo interminable que se hizo la última campanada, el silencio nos cubrió de nuevo. Nos miramos nerviosos los unos a los otros. Después Jan Johan carraspió y señaló el ataúd. Prosigamos, dijo, y me percaté de lo hábil que había sido evitando pronunciar la palabra ataúd. El ataúd debió haber sido muy bonito, completamente blanco, cuando lo introdujeron en él al hermanito de Liz. Ahora lo blanco estaba hinchado de forma repulsiva y se resquebrajaba y no quedaba ni rastro de lo bonito que había sido. Un gusano se arrastraba por un poco de tierra pegada a la esquina y el piadoso Kai se negó a tomarla antes de que Olé lo hubiera sacudido. Luego la alzaron entre los cuatro, Olé y el piadoso Kai por un lado, Richard y Jan Johan por el otro. El Liz, que dejó de llorar cuando el reloj daba a las doce, iba adelante alumbrándonos con una de las linternas y yo detrás con la otra. El ataúd era más pesado de lo que habían creído los chicos y estos rasoplaban y sudaban, pero Olé no los quería dejar descansar antes de haber bajado hasta la calle. A mí no me pareció mal, yo no veía ninguna razón para permanecer en el cementerio más de lo estrictamente necesario. Tras de mí crujía la gravilla. Cenicienta la perra de Sorensen ranqueaba lenta detrás de nosotros, como si fuera la única con pena de todo el cortejo. Al principio nos resultaba muy agradable y nos hacía sentir casi un poco más valientes, pero cuando llegamos a la calle y ya con el ataúd en la carretilla de los periódicos y la perra que continuaba siguiéndonos, nos intranquilizaba un poco. No era conveniente que mañana por la mañana el enterrador descubriera que además de las dos lápidas, también Cenicienta estaba ausente. Pero por el momento no había nada que hacer. Tan pronto como uno de nosotros volvió al cementerio con ella, daba la vuelta para seguirnos de nuevo. Después de intentarlo cuatro veces, nos rendimos y decidimos dejar que nos siguiera hasta que se cansara. No ocurrió, así que cuando llegamos a la cerraría e hicimos girar el código del candado para abrir la puerta, fue ella la primera que se coló dentro. Yo encendí la luz y los muchachos avanzaron hacia adentro con el ataúd en brazos. A la luz del intenso neón, este dejó de ser tan horripilante. Se trata solo de un niño muerto con madera a su alrededor, pensé. Y miré el ataúd más pausadamente, ahora al pie del montón porque era muy pesado para subirlo arriba de todo. Estábamos demasiado cansados para preocuparnos por Cenicienta, y por esa razón, dejamos a la perra hacer eso, perra. Suspiramos, cerramos y volvimos a prisa a la ciudad. Al final de mi calle, me despedí y me apresuré al llegar a casa con más coraje del que llevaba al salir. El libro seguía estando entre las dos hojas de la ventana. Entré y me metí en la cama sin despertar a nadie de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!